Ok, muchas gracias. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias también por la invitación a ustedes como comunidad y a Software Group por ser host del evento. La verdad es que, pues, muy agradecida de tener, pues, su invitación y todo con un público tan increíble como, pues, puede ser la comunidad de GeneoLinux Latino. Así que, muchas gracias en primer lugar por eso. Y, bueno, mi charla de hoy, pues, es un poquito, es ligera. Entonces, es más como introductoria a de qué se trata Robot Satam. Pero para eso, pues, tengo que comentarles de qué es Robot Satam, ¿no? Entonces, como bien dijo Alberto, Robot Satam es una organización sin fines de lucro internacional porque, bueno, somos una comunidad virtual. Entonces, se han unido personas de todos los países de Latinoamérica, incluso personas nacidas en Latinoamérica, pero que están en algún lugar de Europa o de Asia o de algún otro país. Entonces, nos hemos convertido muy rápido en una comunidad ya internacional y, pues, una de las principales cosas que nos mueven es justo, pues, esa diversidad de ideas y eso, y esa colaboración, ¿no? Entonces, originalmente Robot Satam surgió en enero de este año, entonces no tiene mucho tiempo y, aún así, pues, hemos tenido la oportunidad de, pues, crecer bastante en cuanto a personas que se han unido a la comunidad y que han empezado a colaborar en el proyecto. Entonces, pues, también esta charla es como motivándoles a unirse y, si les interesa, bueno, aquí estamos, ¿no? Entonces, me presento. Mi nombre es Diana Martínez. Yo soy directora de Robot Satam y fundadora. Y, bueno, yo me dedico al desarrollo web, sobre todo. Hago front-end, back-end, un poquito de los dos lados, un poquito de base de datos. Y, bueno, a grandes rasgos, yo estudié mecatrónica. No terminé, pero terminé trabajando en la parte del área de software, desarrollo web. Aunque también, en su momento, me tocó hacer algunos proyectos ahí como de internet de las cosas, sistemas embebidos, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ese es un poquito mi perfil. Y, bueno, a grandes rasgos, quiero comentarles. Ahora les voy a compartir pantalla. Ya se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Listo. Entonces, yo no los veo así de aquí en adelante, pero, bueno, ustedes sí me van a ver a mí. Entonces, la pregunta principal es, ¿qué piensas cuando escuchas la palabra robot, no? Porque aquí es donde me gustaría que ustedes reflexionen un poco, así como un par de segundos, ¿qué es lo que se imaginan con la palabra robot? Y es que, cuando pensamos así en el imaginario colectivo, de qué se trata la robótica y todo eso, pensamos mucho en lo que es la ciencia ficción, ¿no? Pensamos mucho en el contenido que encontramos en internet o en el contenido que encontramos en alguna serie, en alguna película relacionada con, ya saben, Skynet, Terminator, Wally, todas estas cosas que de un modo u otro, pues, terminan, pues, empiezan en algún libro de ciencia ficción, en alguna película y terminan, de algún modo u otro, pues, permeando a la sociedad, ¿no? Y luego ya hay personas que empiezan a hacerse una idea más específica de la robótica y empiezan a lo mejor a ver en las noticias, ¿no? La parte del Curiosity, el Ingenuity, estos robots que manda la NASA, pues, al espacio, en este caso a Marte, para hacer exploraciones científicas y todo eso. Y, bueno, ya empiezan a bajar de la ficción a la realidad, pero todavía muy lejano, ¿no? Todavía es algo que solamente hace la NASA, algo que solamente hacen en el espacio, que a lo mejor veo en las noticias de mi cadena nacional, pero que no está en mi ciudad, no está en mi país, a lo mejor, ¿no? Entonces, empiezan, empiezas a aprender un poquito de eso y luego va especializándose un poco más la gente en, ya, ahora sí, como que ya te interesa la tecnología y ahora sí ya te empiezas a seguir en Twitter, por ejemplo, a Boston Dynamics o empiezas a ver YouTube y empiezas a ver estos videos de robótica y empiezas a ver que ya existen cosas como Spot, como Atlas, que son, por ejemplo, en el caso de Atlas, pues, es un humanoide de los más avanzados de la actualidad, es solamente para investigación, pero, pues, la forma en que funciona ya es bastante compleja como para hacer varias cosas, ¿no? Y luego está, por ejemplo, la parte de Spot, que Spot ya es un robot comercial y como robot comercial lo que puede hacer, pues, es ya hacer exploraciones, por ejemplo, ¿no? O sea, Spot pasó muchos años en desarrollo, pero actualmente ya se utiliza para arquitectura, para minería, para diferentes aplicaciones donde hay que hacer recorridos automáticos, por ejemplo, escaneo en 3D de un edificio que a lo mejor no puede entrar una persona pero que se pueda caer el edificio en cualquier momento, o cualquier cosa, ¿no? Después de un sismo, por ejemplo, o de un incendio. Entonces, y de hecho, hasta ya Spot lo están preparando para misiones espaciales, ¿no? Ya le han puesto en algunos retos de la NASA, precisamente, en algunas competencias, le han puesto a colaborar con drones o con algún tipo de unidad móvil y están viendo que, pues, está dando buenos resultados, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor en futuras misiones a Marte podríamos ver un robot como Spot. Y luego ya entra la gente que sabe de la industria de la robótica, que a lo mejor en algún punto se topó con este tipo de tema, ¿no? Que mucha gente, aquí es donde empieza a ser un cambio, un switch, en la forma de pensar sobre la robótica, porque se enteraron de que existe la bodega robótica de Amazon, ¿no? Hace un par de años. Y entonces empiezan a pensar, wow, esto ya no es solamente ciencia ficción, esto ya está aquí, ¿no? Está en una bodega de una empresa que está entregando productos de forma automatizada gracias a la robótica. Y también, otra forma en la que vemos la robótica, pues, es por medio de los carros autónomos. En este caso, el Tesla es uno de los carros autónomos más avanzados de la actualidad y podría considerarse un sistema robótico porque tiene sus sensores, actuadores, procesamiento de inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con navegación, interacción humano-máquina, todo lo que son áreas de robótica, pues, está incluido alrededor de lo que es el carro Tesla, ¿no? Aunque todavía no es completamente autónomo, pues, está en camino de serlo. Y de un modo u otro, pues, lo que pueden hacer con un Tesla es muy similar a lo que haría, por ejemplo, un robot de exploración en Marte, solamente que lo hace recorriendo las calles, ¿no? En general. Entonces, se convierte en una forma de robótica que a lo mejor ya es muy cercana a las personas y se convierte a lo mejor en invisible, ¿no? Porque ya es tan aquí, de tan de este lado, tan lejos de la ficción que cambias la forma de pensar en esto y ya no es un robot, entre comillas, sino ya es un carro autónomo, ¿no? Ya es algo cotidiano. Y esto es algo que pasa mucho con la robótica. Generalmente, cuando hablamos de robótica, incluso en cualquier tecnología de frontera, hablamos de inteligencia artificial, de robótica, y cuando está allá lejos, es como, wow, una imaginación muy compleja, difícil de alcanzar. Y ya cuando esa tecnología se hace realidad, hasta le perdemos el nombre de ciencia ficción y se convierte en un producto más. Se convierte en un smartphone, se convierte en un carro, que ya ni siquiera tienes que añadir el apellido autónomo, porque en algún punto lo autónomo va a ser por defecto, ¿no? Entonces, también eso cambia nuestra forma de percibir los robots. Y algo que también me hace pensar mucho con esta parte de los robots Tesla, es que también, por otro lado, en Latinoamérica, tenemos mucho esta idea, mucha gente que está, por ejemplo, en la universidad, o que hace algún tiempo, pues, estudió la maestría ya varios años y se quedó hasta donde llegó a actualizarse en ese punto, que quiso estudiar, por ejemplo, inteligencia artificial, robótica o áreas relacionadas, descubre que ya no es voy a egresar de la universidad y algún día voy a hacer el primer carro autónomo, sino que ya existe. Y mucha gente, me ha tocado toparme con personas que todavía creen, así como que yo cuando egrese me voy a dedicar a la robótica y algún día voy a crear el primer carro autónomo y es como que ya existe. Ya está ahí en las calles, recorriendo, pues, múltiples autopistas de Estados Unidos de forma completamente autónoma, ¿no? Algunos choferes indebidamente, pero lo hacen, se quedan dormidos durante todo el trayecto, ¿no? Entonces, es importante también ver esta perspectiva de, para unas personas, las que tienen el acceso se vuelve súper común y para las personas que no tienen el acceso se vuelve algo súper distante. Entonces, es importante también notar esa gran diferencia. Pero para que lo notes más cerquita de aquí, este es KiwiBot. Este es un robot de delivery que está diseñado específicamente para interacción humano-computadora, por eso se preocuparon muchísimo por darle una cara, unos ojos que sea lo que es kawaii, ¿no? O sea, lo que es bonito, lo que es atractivo, ¿no? Entonces, está diseñado precisamente para ser amigable con las personas, para interactuar con ellas. Cuando hace entregas, te habla en un lenguaje muy coloquial, muy amigable, y te puede decir cuál es tu pedido, muchas gracias, hola, mucho gusto, te hace tu entrega, ¿no? Y este robot, el gran distintivo que tiene, es que es un robot que ya está hoy en día funcionando en Estados Unidos y también en Latinoamérica. Y lo más importante de esto es que este robot es un robot de Latinoamérica. KiwiBot es una empresa colombiana que ha levantado capital en Silicon Valley, que ha levantado capital en varias rondas, mejor dicho, y aún así se ha convertido en un referente, ¿no? O sea, mejor dicho, y se ha convertido en un referente y aún siendo de Latinoamérica, más que nada, ¿no? Entonces, aquí en Latinoamérica también podemos hacer robótica. Y también está Lisp. En este caso, Lisp es un pequeño experimento de robots.latan, precisamente, donde estamos preparando una pequeña plataforma ligera con la que las personas puedan introducirse a la robótica desde una forma didáctica, pero al mismo tiempo abordando, pues, todos estos temas más complejos de lo que es la robótica móvil desde un punto de vista más ingenieril, ¿no? No solamente es conectar la protoboard y conectar los motores, sino también es enseñarles un poquito la física, un poquito la teoría detrás de las cosas, ¿no? Y, finalmente, también es como algo importante darse cuenta que la robótica lleva ahí muchos años, lleva muchísimos años. Y para que se den una idea, los robots industriales que hoy en día vemos en las cadenas de producción de los autos, sobre todo, llevan existiendo desde hace muchísimo. Este es el caso de Unimate, por ejemplo, que desde 1961 estuvo en servicio. Es un robot, fue prácticamente el primer brazo robot en servir en la industria y fue por parte de General Motors y hacía acciones súper sencillas, pero ya lleva años, o sea, desde 1961 ha estado ahí la robótica industrial. Y por muchos años estuvo mejorando y todo, llegó un punto en el que ya hasta cierto punto nos estancamos un poquito porque, bueno, ya todo es brazos robots y de repente hay alguna innovación detrás de cómo se usan, cómo interactúan con seres humanos, pero, bueno, hasta ahí, ¿no? Pero recientemente empezó a haber una nueva oleada de robots que ahora ya están apuntando ahora sí a la robótica de ciencia ficción, por decirlo así, ¿no? Un poquito los robots humanoides, los robots móviles, los robots que se encargan de resolver problemas de una forma más similar a como lo hacen tal vez los humanos, ¿no? O los animales hasta cierto punto. Y también estamos viendo que en los años más recientes, estas notas son del 2020, 2021, empresas importantes a nivel internacional, en China, en Estados Unidos, en Japón, están lanzando sus productos de robótica, precisamente, ¿no? O sea, estas notas no solamente son así de que Tencent lanzó su robot, sino que es un robot que ya están planeando utilizar para precisamente tener acciones reales, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos es delivery, en otros casos en otros casos es tal vez investigación, pero ya con un enfoque de hago la unidad robótica, se la vendo a otra empresa para investigación, pero ya tengo un modelo de negocio detrás de, ¿no? Entonces, otras cosas que podemos ver es la robótica tal vez más industrial de los vasos robots y la robótica móvil, pero ya en ambientes civiles, ¿no? En ambientes dentro de una oficina, dentro de un hotel, dentro de un, algún lugar público, en una plaza, por ejemplo. Tal es el caso de lo que pasó ahorita en la pandemia, que se empezaron a ver un boom de empresas de robots móviles para atender en hoteles o en plazas comerciales para que no hubiera interacción directamente con humanos, ¿no? Y ahora varios hoteles en el mundo, muchos hoteles en el mundo tienen sus robots que entregan café, toallas, etcétera, ¿no? Y también existen otras startups que están saliendo un poquito más disruptivas, tal vez extrañas para lo que estamos acostumbrados a ver en Latinoamérica, como es Café X, ¿no? Que la intención es que es una máquina de café, pero es un brazo robot el que te la está despachando. Y ellos lo ven más por el lado de, pues, como mercadotecnia, ¿no? Como no es la típica máquina de café que te encuentras en el Luxo, sino es un brazo robot que te atiende y te dice hola y realmente te entrega tu café en la mano, ¿no? Entonces, ya ellos lo ven desde el punto de vista de dar una experiencia de compra al usuario. Pero, pues, está pasando, ¿no? O sea, ya están saliendo más allá de solo la robótica industrial, más como tradicional, típica, ahora se está convirtiendo en un fenómeno que ya está permeando a otras partes, a otras nuevas industrias de la robótica de consumo, por ejemplo. Y como les decía, o sea, esto está despegando, pero despegando muchísimo por las, ustedes pueden ver las notas, pueden ponerse a googlear y startups de robótica están levantando rondas de serie A de 31 millones de dólares, 5.75 millones de dólares, 20 millones en serie A. O sea, estas startups están en serio y son principalmente degresados, obviamente, de las escuelas más prestigiosas de Europa, Estados Unidos, de China. Algunos hasta incluyen gente de maestría, doctorado, profesores de esas escuelas, pero está pasando, están logrando levantar capital. Y algo súper importante de que levanten capital es que una vez que hay esa inversión, que hay esa necesidad por parte de los inversionistas por recuperar esa inversión en algún momento, pues empieza a haber esta presión de decir, ok, vamos a desarrollar tecnología que sea rentable, que sea de bajo costo, que realmente ayude agregando valor a las personas que la compran. y esto se convierte en un círculo virtuoso de mejora continua donde disminuyen los precios, donde de repente ya puedes acceder a diferentes, no sé, partes de robots en el mercado que empiezan a bajar de costo, que ya no es tan caro como antes y cosas así. Entonces, esto empieza a impactar desde las series A de inversión y comienza a bajar en todos los niveles. Hay gente que hoy en día no tenía a lo mejor un futuro en la industria de la robótica, pero los próximos egresados van a estar trabajando en estas empresas, ¿no? Y justo pues es el momento de tal vez estudiar, aprender todo lo relacionado con esto. Entonces, justo Robots Latam se trata de promover esto está pasando en otras partes del mundo y hay que hacer algo. ¿Y por qué? Porque si podemos investigar pues la otra cara de la moneda de cómo estamos en Latinoamérica respecto a tecnología, sabemos que hay mucho rezago tecnológico. Entonces, si te pones a investigar específicamente robótica, te vas a dar un choque con la pared gigante porque estamos al nivel de África en cuanto a desarrollo de robótica específicamente. O sea, Asia está metiéndole muchísimo dinero. Hasta podríamos decir que están tirando dinero a la basura e intentar empresas fallidas, pero aprenden de sus errores y salen más empresas que ahora sí resuelven cosas. Estados Unidos está un poco más mesurado, igualmente Europa, están tratando de sacarle el último retorno de inversión a sus proyectos, pero aún así estamos viendo que están levantando series de inversión muy fuertes. Y sobre todo en el área de Estados Unidos que están las universidades, que están las Big Tech y todo esto, ya llevan años haciendo de lo suyo. Entonces, hay historia por ahí en robótica ya no están desde cero. Y sin embargo, si nos vamos a robótica en Latinoamérica, pues tenemos los niveles más bajos. La verdad es que la robótica en Latinoamérica está súper estancada. Se quedó un poquito en que la gente que más sabe de robótica tal vez es la gente de maestría, la gente que estudió su maestría o su doctorado en áreas relacionadas con robótica y pues hasta cierto punto le tocó la parte académica de todo esto. Entonces, ya nos quedamos un poquito lejos en la parte de mercado, en la parte donde hay empresas o en la parte donde realmente hay una economía de una serie de factores que hay ahí, de poder trabajar en robótica, por ejemplo. Entonces, justo lo que queremos hacer en Robots.atam es ayudar como parte del ecosistema para que en el momento en que surjan tal vez empresas o en el momento en que surja iniciativa privada, iniciativa pública, educación, con un nuevo enfoque en cuanto a robótica, pues como comunidad podamos ser ese pegamento que ayude a colaborar todos, que a lo mejor de nuestra comunidad salga esa gente interesada hoy en día en robótica, aprenda y entonces cuando llegue a lo mejor una empresa a solicitar ingenieros, ingenieras que sepan esas tecnologías, pues ya estén listos, ¿no? Entonces, que no nos quedemos tan atrás en esa área y que si se llega a dar la oportunidad, pues hasta remontemos, ¿no? Entonces, es importante desde ese punto de vista hacer comunidad. Es súper importante que nos enfoquemos en que ya tenemos que dejar esos individualismos, esas yo puedo con todo, porque lo que tú te vas a encontrar si te pones a buscar gente de robótica, va a ser gente muy experta, pero la mayoría están solos, están en un cuarto, ya sea en su universidad, en su centro de investigación, o están en su propia casa con sus propios recursos, haciendo sus propios experimentos, a lo mejor son egresados de ingeniería, a lo mejor ya tienen maestría, doctorado, pero están aislados, parece que se esconden debajo de las piedras, ¿no? Y en muchos casos hay esta mentalidad muy mala, muy corrosiva de individualismo extremo, de decir, es que yo quiero ser la persona que haga el invento del siglo, pero sin ayuda, ¿no? Esto se ve mucho en los estudiantes de ingeniería. En mi generación es muy común, yo estudié mecatrónica como les decía al inicio, y es súper común que todo el mundo quería estudiar mecatrónica porque vio Iron Man 1 y se emocionó con Iron Man y de repente todo el mundo quería poder fabricar su propio traje de Iron Man y su propio reactor arc y todas esas cosas, pero todo el mundo tenía esa idea de yo soy el genio individualista, o sea, no es como que yo con un equipo de expertos, no, 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 no es yo, ¿no? Entonces, eso nos hace muchísimo daño y es porque no nos hemos dado cuenta del tamaño de monstruo gigantesco que es hacer robots, o sea, hacer robots, hacer mecatrónica no es simple para que lo haga una persona y mucho menos hacerlo a nivel de producto, a nivel comercial, hay muchas áreas de especialidad que están involucradas y necesitamos empezar a colaborar, necesitamos entender que las colaboraciones son importantes, que no vamos, por mucho que pasemos estudiando, no vamos a dominarlo todo y vamos a necesitar colaborar con otras personas o nunca vamos a llegar, entonces, mi mensaje es hagamos comunidad y asegurémonos de que esta comunidad construya y que sea incluyente, que acepte la diversidad de ideas, que acepte la diversidad de conocimientos también, porque hoy en día si tú quieres hacer un producto de robótica ya no es suficiente con hacer electrónica, mecánica, software, hoy necesitas marketing, experiencia de usuario, diseño, necesitas psicología, necesitas ventas, necesitas todo, entonces realmente ya tenemos también que dejar de limitarnos porque es que yo soy parte técnica, yo no sé hablar, necesitamos desarrollar soft skills, necesitamos desarrollar todo lo necesario para que esto suceda y sobre todo una actitud abierta para que las cosas pasen, entonces, ese es mi mensaje principal, ahora, como mensaje de que seguramente les está interesando la robótica y todo eso, ok, ¿qué debería aprender? Bueno, yo te diría hay un mundo de cosas por aprender y las tecnologías que están aquí en la pantalla no reemplazan la teoría, estas son como parte técnica de qué tecnologías puedes aprender, obviamente, existen niveles para hacer las cosas, o sea, si tú quieres hacer por ejemplo software, es bien sabido que no es lo mismo hacer software a un nivel académico de investigación donde llevas los algoritmos al extremo y el conocimiento humano a otro nivel que simplemente descargar una librería, trastear un poco y ver qué pasa, ¿no? Entonces, a mí me gusta dividirlo en que existe un nivel técnico, un nivel ingenieril y un nivel científico, ¿no? o de investigación. Entonces, tú puedes aprender esto a cualquiera de esos niveles. Obviamente, si tú quieres llevar la ciencia y la tecnología más allá de la frontera actual, pues vas a necesitar estar en la parte de investigación, vas a necesitar saber mucho, vas a necesitar hacer ciencia, vas a necesitar matemáticas, inglés, vas a necesitar colaborar con expertos y hablar su idioma, ¿no? Entonces, eso es importante, también debemos tener esa claridad de qué es lo que aspiramos para saber qué necesitamos para llegar ahí. Ahora, si solo aspiras a hacer robots por hobby, si solo aspiras a hacer robots en tu idioma, de forma local, tal vez algún día conseguir un trabajo relacionado, pero no necesariamente quieres preocuparte por las matemáticas, también puedes. Está la parte técnica, ¿no? Y también está la parte ingenieril, que siento que es la que nos falta un poco, que es cuando ya puedes aprender de lo que la ciencia hace, ya puedes buscar papers, ya puedes buscar a los científicos que están detrás de los algoritmos más avanzados, no sé, de inteligencia artificial, y entonces puedes aplicar eso para tu empresa o donde tú trabajas para hacer nuevos productos, nuevos modelos de negocio, ¿no? Y a lo mejor ya no necesitas inventar la nueva red neuronal o la nueva arquitectura, pero si te sirve muchísimo saber, estar, pues, conocer las tendencias, aplicar esas tendencias en tus productos, en tus proyectos, ¿no? y ya no, a lo mejor no inviertes en un laboratorio, en un centro de investigación en desarrollo para tu empresa, pero sí que aprovechas lo último de lo último, que ya está resuelto, para dar lo mejor, lo más top, ¿no? En tu industria. Entonces, para mí, a mí me encanta dividirlo en esos tres niveles, si alguien está en contra que me lo diga, pero yo lo defiendo. Y bueno, ¿qué aprender? Ahora sí, a nivel de tecnologías, es súper importante a lo que yo he estado viendo en vacantes y todo eso, para esta nueva oleada de robótica, ya no industrial, ya no tradicional, sino de robótica móvil, que lleva más, un poquito desarrollada con un enfoque como de startup, como de las tendencias del software, bueno, es Linux 100%. ¿Por qué? Porque la mayoría de las tecnologías que se están utilizando para poder hacer rentable esto, pues, no pueden ser privativas. O sea, hay demasiadas cosas que hacer para pagar licencias por todo, ¿no? Entonces, realmente lo que se está haciendo es usar mucho open source, open hardware, y obviamente hay versiones privadas con ciertos beneficios de todo, pero eso ya es decisión a la hora de hacer negocio, ¿no? Pero realmente para aprender y para innovar y para entrar en esta industria con una menor barrera de entrada, el open source está comiendo el mundo, ¿no? O sea, está comiendo toda esta industria nueva que está surgiendo. Entonces, GNU Linux, definitivamente, porque todas estas herramientas pueden correr allí. C++, definitivamente, C y C++, no solo C++, porque el que ya existan nuevas herramientas no quita que en algún momento vas a tener que trastear a bajo nivel, que meterle a un microcontrolador un código en C o a lo mejor hasta en ensamblador que a lo mejor vas a tener que programar a bajo nivel para la computadora en C++ y todo eso, ¿no? También es súper útil saber Python. No necesariamente porque Python sea eficiente en tiempo real, sino porque lo que no es en tiempo real, lo que es a lo mejor hacer un script, lo que es a lo mejor organizar datos para luego pasárselos a un modelo de Machine Learning o lo que es, de hecho, tal vez preparar una arquitectura de redes neuronales para luego entrenarlas con datos de algún modo, pues todo eso lo puedes preparar en Python, ¿no? A lo mejor o cosas tan simples como que si te estás aprendiendo un nuevo algoritmo o una nueva forma de hacer las cosas, pues a lo mejor primero lo haces con Python que es más sencillo de entender o una estructura que es muy similar al inglés plano y ya después lo optimizas y lo pasas a hacer más, ¿no? Lo pasas a otro lenguaje más eficiente, ¿no? O Rost o lo que quieras. Entonces, de momento, estos lenguajes son como que los dos pilas principales por eso, porque mucha gente de robótica de esta nueva oleada maneja justo estos dos lenguajes, porque Python es súper fácil para las cosas que no te interesa tanto performance, pero sí saca rápido por cuestiones de necesitas iterar y necesitas innovar y necesitas hacer pruebas y C++ pues por la gran extensión que tiene en cuanto a optimización y en cuanto a soportarse en hardware hasta pues en cualquier microcontrolador tú puedes meter algo en C y en algunos en C++ y todo eso, ¿no? Entonces, realmente, estos dos lenguajes van a ser como tu espada y tu escudo en cuanto a robótica. Ahora, ya si te quieres meter a la parte de integración, por ejemplo, donde es lo más cool de la robótica que a lo mejor ya no es hacer la placa electrónica, que a lo mejor no es el sistema operativo en sí, sino ya empezar a programar aplicativos, integraciones, empiezas a meterte en que la mayoría es inteligencia artificial, la mayoría es machine learning, una rama específica, deep learning, reinforcement learning, entonces, con que tengas conocimientos teóricos de esas cosas, puedes empezar a meterte herramientas como Jupyter para hacer prácticamente todas las herramientas que se ocupan para data science y para machine learning del lado como del software, del software puro, pues son perfectamente aplicables para el software de robótica, para hacer visión artificial, para hacer reconocimiento, todo lo que es navegación, etcétera, hay una librería súper importante que es OpenCV, seguramente muchos aquí ya la conocen, que es para hacer visión artificial, ya trae algunas utilidades que te permiten hacer todo lo que es el procesamiento de imagen, de video, encoding, todo lo que es, incluso ya trae algunas librerías con algoritmos ya prefabricados para hacer algunas cosas comunes dentro del campo de la visión artificial, entonces realmente ya es como un framework de desarrollo de visión artificial, que puedes programar justo en C++ o en Python, ¿no? Entonces, sabores realmente y está hecha, si no me equivoco, está hecha en C++, por lo tanto es bastante eficiente, entonces, luego finalmente tiene ROS, ROS se ha convertido en el núcleo de innovación de la comunidad de robótica de esta nueva oleada, ¿por qué? Porque la mayoría de esta comunidad de hecho viene del origen de ROS, que surgió justo en Estados Unidos hace ya algunos años, una empresa que fue Willow Garage, que fue básicamente un semillero de innovación que trató como de hacer, sí, como producto, pero al mismo tiempo se enfocaron más en investigación y básicamente le invirtieron muchísimos millones con tal de ser ese semillero, educaron a mucha gente que trajeron de diferentes universidades de todo el mundo, les regalaron vuelos, les regalaron semestres de investigación y todo con tal de que la gente empezara a desarrollar robótica, ¿no? Entonces, se creó ROS, que es el sistema operativo robot, que no es más que un framework, una serie de utilidades y de herramientas que corren justo sobre Linux y que permite comunicar una arquitectura, bueno, ROS, el original, es una arquitectura por nodos, cliente-servidor, donde hay un nodo central y, bueno, todos los nodos pueden comunicarse por un patrón public subscriber, ¿no? A grandes rasgos, ROS, pues lo que te hace ese framework con el que puedes programar un proceso de visión artificial, luego otro proceso para la inteligencia artificial, otro proceso para capturar datos de una cámara, otro proceso para controlar a lo mejor unos motores o unos actuadores del robot, un proceso para hacer la navegación, etcétera, ¿no? Entonces, ROS, lo que te hace ese framework para iterar tu prototipo de forma rápida, existe ROS, el original, que es, sobre todo, con fines de investigación y recientemente está saliendo ROS 2, es el boom en este momento dentro de la comunidad porque ROS 2 ya está enfocado en la industria, está enfocado en la optimización, ya no es centralizado, es distribuido y tiene bastantes cositas bastante interesantes como que, pues, ya es más pensado en el performance, en el tiempo real, en productos reales, en el costo, entonces, si quieres meterte de lleno ya a lo que es integración en robótica, definitivamente ROS es tu mundo para comenzar, ¿no? Con eso tienes bastante. Y, finalmente, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Yo te diría participa en comunidades, es súper importante, como dije al principio, aprender a colaborar en equipos, ¿no? También está ahí el último punto, es importante que nos juntemos para que realmente podamos hacer algo porque una sola persona no puede hacer nada en este tipo de situaciones, este es un monstruo gigantesco multidisciplinario que hay que abordar y que no va a pasar si no hacemos algo, entonces, lamentablemente, esto no es una predicción, ¿no? De que, digamos, esto va a pasar en Latinoamérica, esto es, puede pasar, se los estoy diciendo y ojalá pase, pero para que pase, necesitamos ponernos manos a la obra, ¿no? Y, por último, difundir y enseñar qué esto está pasando, qué esta nueva oleada de robótica está sucediendo, cuáles son las tecnologías que están haciendo que suceda, más allá de si son las correctas, que son las más óptimas o no, pero nos da una puerta de entrada a poder estar en el mismo canal que el resto del mundo en esto, ¿no? Entonces, súper importante difundir, aprender y enseñar estas cosas que están pasando en esta nueva oleada de la robótica. Y, bueno, eso es todo por mi parte. Si quieren saber más de esto, esto es lo que hacemos todos los fines de semana en los meetups de Robotsatam. El día de mañana también voy a dar un meetup por allá. Entonces, todos los sábados a la 1PM en nuestro canal de YouTube, en nuestro Discord oficial, estamos haciendo los meetups. Obviamente, hay más proyectos que solo los meetups, pero la intención es esta, ¿no? Promover la robótica en Latinoamérica, hacer que pase a nivel profesional, ya no solo en educación, ya no solo en investigación, sino que pase a nivel profesional y, sobre todo, pues que nos beneficie a todo el mundo en algún punto, ¿no? Entonces, únanse a Robotsatam. Así estamos en Twitter, arroba robots-latam. Y también, si les gustó mi charla, si les gustó todas las cosas que digo y bla, 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 entonces también síganme a mí. Se me olvidó poner mi Twitter aquí, pero bueno, es arroba diana-nerd. Y, de hecho, lo pueden ver aquí donde estoy hablando en mi foto. Bueno, entonces, muchas gracias. Y es todo por mi parte. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.